Y esto es por la reforma tributaria Ay, 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 por mi Colombia Y para todo el mundo Y esto dice así Voy a contarle la historia Que está pasando en Colombia Por culpa de las reformas La gente se está matando Por depender los derechos Que al pueblo le están quitando El país está de luto Por su gente asesinada Muchas familias llorando Por perder a un ser querido Que no esperaban en casa Y le quitaron la vida Civiles y policías De una bronca se buscaron Sin medir las consecuencias De dañar a un ser humano Quemaron las estaciones Con policías encerrados Wilson Soto Así es que se canta carajo Siento mi dolor colombiano Por la guerra que se está viviendo En mi país Bogotá, Cali, Pereira Manizales y Medellín Viaducto César Gaviria Es un campo de batalla Donde mataron a Lucas Líder universitario Lo hirieron con dos amigos Gracias a Dios se salvaron Muchos civiles han muerto Lo mismo que un informado Muriendo gente inocente Dos guardas asesinados Eso ha pasado en Pereira Sumándole los estragos Al pueblo le duele mucho Ver su país destrozado Piden a los mandatarios Que quiten esas reformas El diálogo es importante Para evitar las masacres Adelante Colombia ¡Sí, señor!